No había alternativa Oh puta cuando lucha Ya 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 Será rápido Éramos amigos Hace una vida en ti Hace una vida en ti Para Antes de que sea tarde Has cambiado Y tú, fantasma Hace una vida en ti Hace una vida en ti Pasa Estás a tiempo Salvemos nuestro hogar Nos lo han arrebatado Riuso ¿Está aquí? ¡El samurái está aquí! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!